El futuro de cualquier sociedad depende de su capacidad para fomentar la salud y el bienestar de la próxima generación. Dicho de manera sencilla, los niños de hoy se convertirán en los ciudadanos, trabajadores y padres del mañana. Cuando invertimos sabiamente en los niños y las familias, la próxima generación disfrutará de una vía de productividad y ciudadanía responsable. Todo esto es muy importante, porque estamos hablando de cómo mejorar nuestro Perú y el mundo. Para lograrlo, necesitamos conocer los siguientes pasos. La arquitectura del cerebro es la base para nuestro desarrollo, porque si fortalecen nuestras capacidades, podemos llegar a ser muy grandes. El cerebro funciona como los cimientos de una casa, porque sostienen todo. Todas las experiencias que tenemos desde muy temprano afectan todo lo que vendrá después. En los primeros años se construyen los cimientos para todo el aprendizaje, el comportamiento y la salud en los años posteriores. A través de la interacción con los adultos y su entorno, en los cerebros de los bebés más chiquititos se forman un millón de conexiones neuronales por segundo. Los padres son responsables de nuestro bienestar. Mientras más nos hablan, más nos cantan, más nos leen, mejor se desarrolla nuestro cerebro. Pero cuando nos dejan solos y no nos atienden, esta experiencia puede perjudicar nuestro desarrollo. Entonces, para los padres es súper importante saber qué cosas ayudan a construir un cerebro fuerte y qué cosas lo dificultan. Es ahí donde necesitamos de ustedes, nuestros superhéroes, quienes pueden protegernos de los efectos negativos, siendo cálidos, afectivos y estimulando nuestras capacidades. Muchas personas muy inteligentes con el cerebro muy grande han estudiado sobre la primera infancia y el retorno de la inversión. Sus estudios demuestran lo siguiente. Se ha demostrado que las inversiones de los primeros cinco años de la vida rinden más que las inversiones en cualquier otra etapa, costo-beneficio, como dicen mis amigos los economistas. Y por el futuro del Perú, deben de pensar en nosotros, los niños, y darnos un buen comienzo desde el comienzo. Y ahora, a trabajar.